Hace unos años atrás había hecho un video acerca de los latinos, de la cultura latina y cómo ésta se expandía y generaba nuevas culturas, y a su vez estas culturas y países se expandían. Terminé ese video hablando de cómo eventualmente a través de los latinos conquistaban el mundo. Esto es obviamente un chiste, pero tiene un poco de realidad detrás. Tenemos el ejemplo de Roma, y el ejemplo más moderno, probablemente o más importante de la modernidad, sea el Imperio Español. Este imperio conquistó América y también partes de Asia. Tenemos que habían conquistado las Filipinas, pero la ambición de algunos hispánicos iba más allá de eso, y estaba la idea de conquistar China también. Esta idea primero fue formulada por Hernán Cortés, aparentemente, el famoso conquistador del Imperio Azteca, quien ya en 1526 había propuesto al rey Carlos I emprender la conquista de las Molucas y Chinas, desde los puertos de la Nueva España en el Pacífico. Esto no pudo darse, hubo distintos problemas, y tenemos que el rey Carlos abandonó esos planes. Y cedió a Portugal el derecho sobre las Molucas en el Tratado de Zaragoza. Pero esta idea continuó dando vueltas, y tenemos que los españoles finalmente se expanden y conquistan las Filipinas. Esto fue gracias a la expedición de Miguel López de Legazpi, que la verdad tiene una vida muy interesante de película, logra hacerse del poder en lo que hoy llamamos Filipinas. Muchos de los que conquistan Filipinas ya tenían experiencias en América, entonces esta idea de ir a China, un lugar muy poblado, tenía sentido. Porque si recordamos, el Imperio Azteca y el Imperio Inca también estaban muy poblados, pero ¿qué pasó? Las poblaciones locales se pusieron muchas veces del lado de los conquistadores españoles, o estaban muy divididas como para hacer frente a la conquista española. Entonces estaba esa idea de que es posible conquistar a un enemigo numéricamente superior. Además también se pensaba en tener aliados locales. Estos podían ser japoneses, los mismos chinos u otras nacionalidades. Había un informe enviado por Martín de Rada, que era uno de los primeros embajadores occidentales en China, y que dice justamente eso, que a pesar de que estaba muy poblado y que eran xenófobos, la población no tenía tendencias guerreras, y entonces creía que con pocos hombres se los iba a poder conquistar. En 1575 se empiezan a tender puentes diplomáticos entre el Imperio Español y la dinastía Ming gobernante en China. Se propuso hacer un asentamiento español similar al Macao portugués que se había asentado en una parte de China. Esto no prosperó, entonces tenemos que Francisco de Sande, el gobernador de las Filipinas, envía cartas al rey Felipe II proponiendo atacar China. Y él afirmaba que bastarían solo entre 4.000 y 6.000 soldados para ganar. El rey rechaza esto ya en 1577, porque hay que recordar que las cartas tardaban mucho tiempo en ir de un lado al otro en ese momento. Al año siguiente hay otra sugerencia similar por parte de Diego García de Palacio. Entonces vemos como esta idea vuelve y vuelve a aparecer una y otra vez. Un factor importante fue la influencia de los jesuitas. Y tenemos que ver un jesuita en particular, Alonso Sánchez, que fue el principal proponedor de esto. Entonces los jesuitas empezaron a hablar entre ellos, y muchos de ellos apoyaron la tesis de Francisco de Vitoria sobre la guerra justa. Y entonces decían, bueno, como China había cometido abusos contra los cristianos, estaba justificado hacer una guerra contra ellos. Ya los jesuitas tenían la idea de reclutar a japoneses para ayudar a esta conquista. En ese momento Japón tenía bastantes cristianos, no habían sido perseguidos todavía. Las conclusiones de los jesuitas fueron recogidas en un documento y enviadas a Felipe II en 1583. Entonces finalmente se hace este documento de la entrada de China en particular, donde se recogen todas estas ideas, toda la situación en general, y se piensa inclusive cómo va a ser el gobierno de la China conquistada. Entonces en plan general sería reunir una armada ibérica, hispano-portuguesa, compuesta por entre 10.000 y 12.000 soldados ibéricos, 6.000 soldados filipinos, en realidad no eran filipinos, pero lo que sería hoy en día filipinas, 5.000 japoneses. Se iba a contar con el apoyo logístico de los jesuitas portugueses, que tenían mucha experiencia en esa zona del mundo. E iba a tener un fondo, toda esta expedición, de 200.000 pesos para sobornar estratégicamente a los chinos que sean necesarios. Entonces la idea era que los castellanos invadieran desde el puerto de Fujian, mientras que los portugueses desde Guangdong. Toda esta guerra estaría bajo los cánones vitorianos, como dije previamente, estaba esta idea de la guerra justa, de la tesis de Francisco de Vitoria. Entonces se iba a apuntar a la evangelización. Y el plan para China después de la conquista sería muy similar a lo que pasó en América, se pondría énfasis en la evangelización. En la hispanización se iban a fundar encomiendas y se iban a construir hospitales, universidades, órdenes militares y monasterios. También se iba a promover el mestizaje entre los conquistadores con las mujeres chinas. En 1587 ya se empezaron con los preparativos para la guerra, se amuralló la ciudad de Manila y se empezó a copiar armas y provisiones. Y ese mismo año llevó a Manila una delegación japonesa encabezada por Konishi Yukinaga, que era un cristiano japonés, además de gran almirante. Y esto ofreció 6.000 japoneses para esta expedición hacia China. Hubo una controversia interna en los jesuitas, muchos de esos empezaron a oponer a este plan y querían un acercamiento más evangélico, más pacífico hacia China y no una conquista. Tenemos que Sánchez finalmente se entrevista con Felipe II, que acepta sus planes. Entonces se arma la junta para la empresa de China en marzo de 1588. Entonces tenemos que el plan ya estaba en marcha, pero dependía del resultado de lo que pasara con la Armada Invencible que iba a conquistar Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, esta Armada es destruida, pierden. Entonces el plan para la conquista de China finalmente se abandona. Hubo un plan posterior, que este fue formulado por Martín de la Ascensión, que contemplaba conquistar Japón. De manera muy similar, planteando un alzamiento de la población local. Y luego de la conquista de Japón se iría por China, pero también este plan quedó en el olvido. Entonces tenemos la empresa de China, una de las ideas olvidadas del Imperio Español. Y queda preguntarse, ¿qué habría pasado si finalmente se llevaba a cabo? ¿Eran realistas las expectativas de que los chinos iban a sublevar o por lo menos ser dóciles frente a la llegada de los conquistadores españoles? Bueno, es algo que nunca lo sabremos, pero es interesante ver cómo toda esta dinámica de conquista estaba tanto en los funcionarios españoles, en la parte religiosa y en la parte militar. Una dinámica que llevaba a querer conquistar cada vez más territorio. Bueno, espero que les haya parecido interesante este video. Pongan vuestras, si les gustó y compartan, si creen que vale la pena compartir. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Megavisión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.